¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán. Una programación especial debido a que se ha finalizado hoy esas fiestas patronales de San Antonio, el chico en el municipio. 13 días de fiestas, 13 días de actividades y de mucha intensidad en el municipio que se ponían punto y final con la procesión que se ha vivido hoy por el casco antiguo de Mogán con momentos muy emotivos como podemos ver en las imágenes. Una procesión a la que han asistido un millar de vecinos y vecinas y también autoridades que han mostrado su devoción al patrón San Antonio, el chico en el municipio. Un millar de personas que han mostrado este miércoles 13 de junio su devoción en la celebración del día de San Antonio. El festejo comenzó con la misa y continuó con la procesión, con la imagen del santo y el posterior emotivo canto de los pasajaritos y la bendición de panes y lirios en la plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico. Un día muy emotivo para los vecinos y vecinas del municipio que también se amenizó con los alumnos y alumnas del PFAE que repartieron un catering de comida preparado por el Instituto de Arguineguín. A las 12 de la mañana arrancaba esa celebración que ponía a punto y final las fiestas patronales con la misa a la que asistió también toda la corporación municipal y también incluido por supuesto la alcaldesa Onalia Bueno quien destacaba el programa que se ha celebrado en estos 13 días de intensidad en el municipio. Y bueno, la valoración positiva. Ha habido actividades para todo tipo de generaciones que es lo que hemos intentado y lo que hemos intentado mejorar año a año en vista de lo que nos comentan los colectivos y los propios vecinos del pueblo de Mogán y del Valle de Mogán por tanto creo que hemos cumplido las expectativas, aunque todo siempre es mejorable, ¿no? Pero hemos cumplido las expectativas en relación a estas fiestas, ¿no? Sí, bueno, el año que viene hay que esperar porque como ya tenemos elecciones y casualmente nos toca el 26 de mayo elecciones nuevamente al ayuntamiento, pues justamente nos coge ahí, no. Pero sí dejaremos las fiestas encaminadas, si hay un cambio de grupo de gobierno, esperamos que no, la continuidad y dejaremos las fiestas hechas para disfrutarlas también del 1 al 13 de junio. Así que estamos contentos desde el grupo de gobierno, creo que hemos cumplido bastante bien las expectativas. Entre los aspectos más destacados de estas fiestas ha sido la asistencia tanto por parte de los más jóvenes del municipio como los más mayores que no han querido perderse ninguna de las actividades, como destacaba el concejal de festejos Ernesto Hernández. La verdad que en estos momentos un poco con la adrenalina a flor de piel porque acabamos de vivir el acto, uno de los actos principales como es la misa, la procesión y el posterior canto de los pajaritos que siempre es muy emotivo y la verdad bastante contentos, hoy ha habido pues una gran afluencia de gente, hablaba policía local de cerca de 2.000 personas, pero bueno, en general las fiestas pues bastante satisfechos con el resultado, han sido actos en su mayoría multitudinarios, que hemos intentado, como decíamos en la presentación, que dieran cobertud a todos los gustos y teniendo actividades para todas las edades, incluso actividades deportivas, actividades musicales, actividades culturales. En definitiva un programa completo que el resultado para nosotros es bastante positivo, ya estamos ya con la cabeza puesta en intentar mejorar cosas, intentar añadir, pero el resultado con la valoración que tú me pides pues muy positiva en líneas generales. No, sí, hay que ir trabajando, el calendario va, sí es verdad que es próximo una fecha a la otra, pero eso no nos puede condicionar porque las fiestas tienen que salir adelante, son las fiestas patronales, evidentemente en ese sentido la consejería de festejos seguirá trabajando con su curso normal independientemente de la fecha electoral. Los tambores y trompetas de la banda Gran Canaria amenazaron la procesión de San Antonio El Chico, a la cual también asistieron algunos alcaldes del municipio de Gran Canaria, por ejemplo el alcalde de La Vega de San Mateo, Antonio Ortega. Sí, es la primera vez que yo venía, todos los años viene una delegación de concejales del ayuntamiento y este año me ha tocado a mí, tenía ganas también de pasar buen clima y una fiesta divertida y muy amena. Por supuesto que sí, muy bien organizada, con mucha representación que siempre es importante, sentí el respaldo de otros compañeros de distintos municipios y por supuesto pues el público, una gran masa de vecinos que se han acercado a esta fiesta de San Antonio. Bueno, yo lo que tengo que pedir para todos es el empleo, el empleo. Hay familias que están sufriendo, algunas de ellas lo han perdido absolutamente todo con el advenimiento de la crisis, pues hay familias que están en situación precaria, muy precaria y lo que le pedimos es que haya empleo para todos, en lo posible, ¿no? Y que las personas puedan hacer su vida de forma normal, sin tener que acudir bien a ONG o a las propias administraciones públicas. Tras la procesión, el acto finalizaba en la iglesia de San Antonio de Padua y los asistentes también pudieron disfrutar del catering ofrecido por los alumnos y alumnas del PFAE de Servicios de Hostelería y allí aprovechamos para conocer algunas de las impresiones de cómo habían vivido estas fiestas. Hoy hay bastante gente, ya que es fiesta solamente en Mogán, pero los moganeros son fieles a San Antonio. Pues cada año le pedimos salud y yo creo que es lo más importante, habiendo salud los demás vienen solos. Yo siempre lo vivo, desde que tenía siete años, lo vivo como uno de los más importantes de cualquier moganero. Desde 1800 y algo, no sé si desde 1840 o quizás antes, de un párroco de los que pasaban por aquí de paso, la trajo, porque también es zona de la península donde se canta. Entonces aquí se sigue manteniendo y se sigue conservando con el estilo nuestro. La creación de los pajaritos nos la aprendemos como el que va a ser la comunidad cuando tiene siete años. La sabemos de memoria, pero siempre tenemos el guión delante para seguirle, si hay un fallo o lo que sea. Sí, ha habido mucha gente, ha asistido mucha gente, sí. Es festivo solamente en el municipio y esperaba menos, pero sí, bastante público, sí. La fiesta es maravillosa, desde el principio al fin, sobre todo el tigreo de la cultura, de las exposiciones. Eso ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Como siempre es una maravilla, el Día San Antonio es el día principal y en realidad estupendo en todos los aspectos, está muy bien organizado, buena la música, bueno todo, todo. Espectacular porque yo no soy de aquí, vivo en La Huesa, vine el otro hace dos años y es espectacular siempre que vengo a Mogán. Y muy bien, de hecho he sacado un vídeo para mandárselo a mi hijo que lo tengo en Estados Unidos y a los amigos para que vean que aquí en Mogán es muy agradable, bien recibido cuando vengo tanto a la playa y chapó por la fiesta. Una jornada muy emotiva en el municipio de Mogán que, como les venimos contando, ha puesto el punto y final a estos 13 días de actividades. Vamos ya a conocer la previsión meteorológica para mañana. En Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas de mayor relieve, nuboso con aperturas de claros por la tarde, en el resto de las zonas poco nuboso o despejado. En el norte de las islas de mayor relieve, lluvias débiles ocasionales en la primera mitad del día, que serán más probables en medianías de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. En Lanzarote y Fuerteventura no se descarta alguna lluvia débil y ocasional a primeras horas. Y en Gran Canaria, vertiente norte por debajo de unos 1.300 metros, nuboso con apertura de claros por la tarde, en el resto de zonas poco nuboso o despejado. En el norte, lluvias débiles ocasionales durante la primera mitad del día, que serán más probables en medianías. Y el tiempo en el municipio de Mogán para este jueves 14 de junio nos deja los cielos totalmente despejados, las temperaturas mínimas de 18 grados, máximas de 26 grados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias en este especial informativo muy centrado en la jornada que ha clausurado hoy las fiestas patronales con esa misa y procesión por el casco antiguo de Mogán. Y les vamos a dejar ahora con un momento muy emotivo el canto de los pajaritos que se ha podido vivir justo enfrente de la iglesia de San Antonio de Padua. Nosotros volvemos mañana, como siempre, contándoles toda la última hora de Canarias y por supuesto de su municipio. Que pasen buena noche. Salieron todos del cuarto y los dos dos se ponen, esperando a San Antonio para ver lo que nos pone. Antonio les dice, marcha a los bravos, que no vio su trato, que no vio su trato. Salieron todos del cuarto y los dos se ponen, esperando a San Antonio para ver lo que nos pone. Gracias. 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 Gracias.